Una comisión del Colegio de Abogados de la República Dominicana llegó hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y externó que el proceso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez es el más importante de los últimos 30 años porque trata de corrupción y una banda criminal encabezada por quien debió defender el Estado. Ahora consideramos que ante la gravedad de esta acusación de gravísimos hechos que involucran a quien ocupó la jefatura del Ministerio Público en el pasado gobierno se hace necesario e imprescindible una profunda reforma al sector justicia porque no es posible que a partir de esa acusación desde los órganos del Poder Judicial, desde los órganos del Ministerio Público estén siendo seleccionados dirigentes políticos cuya misión está alejada, según esa acusación, del verdadero espíritu de administración de justicia. Es obligatorio, impostergable establecer mecanismos que garanticen que sean designados personas con el perfil moral, independencia, entrega, vocación de servicio que ha caracterizado hasta la fecha la magistrada Miriam Germán. Miguel Surum, presidente del gremio, señaló que se debe despertar el debido, respetar el debido proceso, indicando que Jan Alain ciertamente podría correr peligro en una cárcel por su antigua posición, pero puntualizó que el mismo prevé situaciones como esta.